¡Suscríbete al canal! ¡Rofía! Aurora murió y no va a volver. Dejá de buscar lo que no existe. ¡Rofía! Soy Kiran, tu tío. Quizás juntos podemos descubrir qué le pasó a tu mamá. Estuvieron sucediendo un par de hechos inexplicables. ¿Como cuáles? Ese es. Él volvió a Río Vivo y hay una chica nueva en la escuela. Recibamos calurosamente a nuestra nueva compañera, Alexia. Tengo miedo de que la usen. Está bastante cambiada. Lo mejor para vos es alejarte de mí. Es tu decisión, Sofía. Sofía. Podés buscarlo. Dar la vuelta al mundo. Pero nunca vas a dar con él. Estás en peligro, Sofía. Voy a descubrir la verdad. ¿Qué se servió? ¿Aurora? Dicen que para encontrarse, primero hay que perderse. E Skúl. Chau. Gracias por ver el video.